Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea. La pólvora en línea. Regresamos, son las 7.49, Miguel Ángel Zacarías, Nicási. El más pueblo de los patricios del periodismo. Así es, señor Rocha, así es. ¿Cómo estás, Rita Zamora? Buenos días, buenos días. Buenos días, amiguita. Al auditorio. Bueno, ¿cómo te sorprendió, señor Rocha? Ayer la, no hombre, o sea, ¿te sorprendió la aparición de nuestro invitado de mañana? David Novoa como suplente. No, 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 no me sorprendió. Como suplente de... De Miguel Márquez. O sea, pero él ya había dicho que no aspiraba a nada. Ser senador suplente no creo que sea una aspiración. No, 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 pues, pero... Lo que le vamos a preguntar mañana, pues, es simplemente si... ¿Cómo se llama? Si este nombramiento lo llevará a pedir a dejar la presidencia de la feria, ¿no? Así es. Y mañana le preguntaremos ahí a ver qué dice. Porque sí... ¿Roberto Novoa, su hermano, que es presidente del Consejo Coordinador, era presidente de ANPIC, de AFIMEX, cuando fue síndico suplente, o Roberto no tenía ningún puesto? No, ya no tenía, ya había dejado... No, en ese momento no tenía. Ya había dejado de su cargo. Cuando fue... Cuando fue síndico... Cuando fue síndico. Que fue suplente de Medina, ¿no? Sí, de Medina, así es. Así es. Este, bueno, ahí está, Toño. Parece, o sea, bueno, primero, es una... Parece que es un pago, una concesión, un guiño a Alejandra Gutiérrez, es una posición que se dio por esa circunstancia. Digo, Miguel Márquez, en condiciones normales, pues tú dirías por qué eligió o por qué es su suplente David Novoa. En condiciones normales, no recuerdo... Bueno, hace mucho que Miguel Márquez fue diputado. Ni siquiera, apenas era un joven. ¿Miguel Márquez, diputado local? Local, sí, pero era un joven y era como muchos panistas, ¿no? O sea, era uno más. En ese momento no era la figura que hoy es lo que representa en Acción Nacional. Pero tú pensarías, en primera instancia, que Miguel Márquez no elegiría a un empresario, leonés. Su cercanía con Alejandra Gutiérrez, su apoyo en su momento a Alejandra en esta aventura a la que se lanzó la alcaldesa buscando la candidatura a la gubernatura, hace que caiga... Yo no creo que sea pago porque no me parece mucho pago, o sea... O sea, pero es que, digo, lo primero que pensé yo fue eso, o sea, decir, porque no encuentro otra razón por la que, por decir, un guiño de Miguel, Alejandra Gutiérrez, digo, porque como pago, pues es muy poco. Ayer lo único que, cuando charlábamos en algún chat, Miguel, o sea, yo no veo a Miguel Márquez alejándose de ese hueso. No. A menos que vuelva a tener interés o que le vendan y por fin compre la idea de que quiera ser el dirigente nacional del PAN. Sí. Lo cual Miguel Márquez se ha opuesto. Ahora, no sé... ¿Quién es el dirigente nacional del PAN? Sí, sabe esto. No, también. Ah, no, Marco. Marco es senador. Marco es senador. Marco Cortés. O no tiene ningún puesto. No, no tiene ningún cargo. Entonces, es la única prueba que tendría, en realidad, es que Miguel Márquez buscara esa posición. A ver, o sea, porque parte de un tema, o sea, el tema que a lo que estamos... Lo que más... Pero déjate. Entonces, puede, tiene alguna posibilidad de algún momento ser David Novoa, si gana Miguel Márquez, porque además la de Miguel Márquez... Digo, en la vida todo puede pasar, nadie tiene nada comprado, ni nada, ¿no? Exacto, exacto. El que sea su suplente puede... Ahorita vamos a comentar ese tuit. Ok. Este, gracias, Mariana. O sea, puede decir que Ricardo, el que sea su suplente... Tiene gran probabilidad. Tiene gran probabilidad, porque Ricardo... A lo mejor le dan... Porque si gana, Claudia Sheinbaum puede tener un cargo, él aspira un cargo. Murena gobernando en lo federal, teniendo el contacto con lo federal, en algún momento Sheffield puede ser, entonces dices, guau, el que llega como suplente tiene gran posibilidad. En el caso de David Novoa, pues es una verdadera... un volado, o sea, no ves en este momento en el horizonte cercano a donde se puede Miguel Márquez. Pues es que vayámonos un poco a la historia. ¿Quién es el suplente de Randy? No, no tiene. ¿Cuál premio tuvo? Ninguno. ¿Suplente de la güera? Sí, sí. Ahora, hay un suplente que dices, bueno, pero dices, un empresario que está en las funciones, este, en la, en la feria, bueno. Te pongo ese tuit, porque dices, como dicen siempre... Ah, déjame, nada más te comento eso. Sí, que tiene que ver con esto. Que a mí me parece que tiene que, o sea, es decir, yo veo más probable, probable, ¿no? Que Adriana se haga a un lado y deje a Karina. Ajá. Eso lo veo más probable. O sea, yo no veo probable que Miguel, por ninguna razón, le deje el puesto a David. Veo mucho más probable que Adriana se haga a un lado, pasó el tiempo, son seis años, y le deje la posición a Karina. Sí. Eso lo veo más probable. Sí, 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 así es. Ahí quiero, este tipo, hacerte esta pregunta, tiene que ver con esto. Ajá. Con este tema, a ver si lo ponemos aquí, este... Sí, bueno, Pilar Ortega fue senadora, pero Pilar fue por un asunto, ella era pluri. Sí. Y era porque se murió Lujamio. Juan Camilo Muriño. No, Lujamio. ¿Quién? Alonso Lujamio. Ah, es cierto, Alonso Lujamio. Alonso Lujamio. Alonso Lujamio, sí, tienes razón. Así es. Bueno, este tuitoño es de José Arturo Sánchez Castellanos, 5 de junio del 2019. 5 de junio del 2019. En reunión del Consejo Coordinador Empresarial de León, todos los presidentes acordamos no apoyar a Juan Carlos Muñoz Márquez, ni a ningún político en la presidencia del patronato de la Feria de León. Impulsaremos perfiles ciudadanos que trabajen por convicción y no por proyección política. En ese momento José Arturo era presidente del CCE. Ajá, ajá. Mi pregunta es, respetuosamente, con todo respeto, ¿puedes decir no apoyamos un perfil político para ir a la Feria de León, pero sí apoyamos un perfil ciudadano para ir a la política? O sea, ¿se vale al revés? O sea, ellos en ese momento dijeron, no, no se pueden los perfiles, o sea, no, no se hace. O sea, mira Miguel, es que para mí, en mi opinión, ¿sí? Ser senador suplente de Miguel Márquez. Por eso. Es como ser. Sí, sí, sí. O sea, no. Pero olvídate de eso, o sea, es la acción, o sea, es la acción, o sea, es la acción. O sea, un senador suplente no tiene. Por eso, por eso, pero es la acción, o sea, se vale al revés, o sea, finalmente es un político y llega a una candidatura, aunque sea suplente, pero es una candidatura. O sea, mi pregunta es si es válido, o sea, se puede cuestionar que un político que está en un partido político, que es diputado, representante popular, vaya a un cargo de representación ciudadana, de un consejo, de un patronato, como es el de la feria, pero si es plausible que un empresario que está en un cargo vaya a una candidatura. Olvídate de que si es suplente o no es suplente, es una candidatura, finalmente es una candidatura. O sea. Yo sé que sea una candidatura, pero no es lo mismo que lo mismo, dicen en mi pueblo, Miguel, o sea, es decir. Por eso, pero finalmente es, o sea, es el hecho, Toño, o sea, si puedes calificar el hecho, olvidarte del otro, o sea, olvídate de si va a ser o no va a ser, está, es una candidatura. Esa es otra discusión, ya lo hemos dicho, tiene pocas probabilidades en apariencia de llegar. Sí, claro, pero todo puede pasar. El tema es, en la parte de los empresarios, y porque hay que recordar que David Novoa fue uno de los que en su momento firmó aquel desplegado. Claro, claro. En donde los... Sí, pero David es un porrista de Ale, en términos políticos. Sí, o sea, sí, sí, eso sí lo acepto y no tengo ningún... Eso está claro. Entonces, ese es el punto con los empresarios. Yo sí creo que por eso hoy tienen que medirse mucho desde ambos bandos, o sea, porque es... Alguien puede decir, bueno, es que no es lo mismo que alguien que tenga un cargo empresarial aspira a lo político. Yo creo que es finalmente lo mismo. Sobre todo, David Novoa es hoy un presidente, es el presidente del patronato de la feria. Así es. Y me parece que yo no veo en ningún momento que vaya a renunciar, ni veo la razón por la que vaya a renunciar, ni pediría que... Ay, es que tiene que renunciar porque tiene que optar por una cosa u otra. A mí me parece que hoy la política y el sector empresarial están entremezclados, legalmente es válido, o sea, no hay ningún impedimento legal. Y a partir de ahí creo que puedes decir, a ver, está bien, jóvenes, unos pueden saltar de un lado para otro, otros si quieren saltar del otro lado para acá, pues no pasa absolutamente nada. Esa es mi reflexión en este caso concreto, porque en aquel momento sí hubo mucho encono, pasión, que tenía más que ver con un tema quizá personal, que con un tema estructural. Pero bueno, ahí queda, mañana preguntamos ahí. Y ya le preguntaremos a David Novoa, que insisto, me parece que puede combinar totalmente. Además, muy difícilmente va a llegar, aunque eso en política y en la vida nunca se sabe. Exactamente, porque los imponderables, los imprevistos siempre están a la orden del día. Perfecto, vamos a la pausa y regresamos con más información. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea. La pólvora, la pólvora, la pólvora en línea. 8 con 49, Narciso Zacarías. ¿Todo bien, Toño Rocha? Sí, ya saliste. Aquí ya te viste en tu lado, mi querido Narciso. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Te de chance siquiera para tomarte un café. Buenos días, oye. Oigo. Saludos a ese distinguido convocante, participante de nuestro chat. Amanecí inspirado con esas preguntas que nos sugiere para mañana, la verdad. Perfecto, me parece bien. O sea, cuando te dice me parece bien, me estás dando el labio, Toño Rocha. Gracias. Bueno. Ok. Sigue la cuenta regresiva. En cuanto a las firmas de los convenios de coalición de esta elección, Toño, que siempre hay que decir que prácticamente hasta que no los veamos en campaña, podemos decir ahí están. Hasta que no pite el árbitro, empieza el partido. Así es, ayer, por ejemplo, hubo una nota ahí de que en Morelos el Partido Verde habría… Pues no habría, presentó al Instituto Estatal de Morelos que ya no iban con Morena. Ok, bueno, ahí es parte de los temas que siempre habrá que tener presentes en este proceso electoral. Hay plazos que se van a ir cumpliendo. Ahorita estamos, el próximo plazo a fenecer es el del convenio de coaliciones, próximo 13 de diciembre. Y ahí veremos convenio de coaliciones. O sea, los partidos van a decir, convengo para… quiero aliarme en estos municipios. Pero todavía al final puede haber cambios. O sea, se puede deshacer esos propios convenios que los partidos registren. El mismo de la gubernatura. Sí, claro. Puede caerse o puede haber cambios en el trayecto. Entonces, bueno, todavía, digamos, digamos una verdad de perogrullo, hay muchas historias todavía por escribirse en esta danza de negociaciones que hay en los partidos políticos. Por lo pronto, el 13 de diciembre está pactado ese tema con los ayuntamientos. Y diez días después, o nueve días, creo que no sé, 22, 23 de diciembre, con el tema de los distritos. Locales. Exactamente, diputados locales. Y obviamente este es el proceso local. El proceso federal también va recorriendo, va corriendo. Va corriendo y entonces veremos a los partidos qué cartas presentan, qué sorpresas tienen. Por ejemplo, este próximo sábado, o sea, el 13 de diciembre, tenemos los convenios de coalición, quién se alía con quién, pero no vamos a tener los candidatos de cada… No, o candidatos. O sea, candidatas. O sea, ese tema, los partidos todavía tendrán… Morena, Verde, mucho más, porque van a correr encuestas. Eso tenga que dilucidar. ¿Tú crees que realmente hay encuestas con el partido? Bueno, ellos dicen que sí, ¿no? O sea, vamos a ver cómo corre ese tema. Insisto, siempre con el corchete, con el asterisco de decir aguas, porque esto es mientras no ocurre alguna ruptura, alguna desconfianza, alguna desaveniencia entre los partidos. O alguna imposición. Sí, claro, por supuesto, de los CENES. Entonces, bueno, ahí está el tema, en el PAN y el PRI están haciendo las negociaciones, no ha trascendido mucho, salvo el tema que platicamos ahí de Juan Carlos Romero, vamos a ver qué pasa con Irapuato, Celaya, en donde PRI, PAN, si pueden… Pero ahí parece, hoy, que va Lorena y Mendoza. Sí, ahí es donde… Lorena en Irapuato y… Y Javier Mendoza en Celaya y que ahí había coalición y en el caso de León… ¿López Obrador le hace un favor al PAN con su declaración de ayer en Celaya? No, ¿le hace un favor al PAN-Celaya con su exabrupto, con su…? No, fue… o sea, digo, dentro de que es… traía atravesado a Guanajuato siempre, este… Sí, ayer sí fue… Pero ayer no es un asunto de Guanajuato, es un asunto de personas, de… Sí, sí, de personas, o sea, es decir, quien… no es… cuando… Hay personas que sufren un dolor en este momento, hay personas que tienen un duelo, que están enlutadas, una sociedad y una comunidad universitaria que se encuentra estupefacta, entonces, bueno, cuando se habla y luego escuchamos de pronto, y hablo de Morena porque finalmente ahí es… O sea, cuando… dices, es por consumo de drogas, o sea, si es… Se detuvieron a consumir drogas y por eso los mataron. Exacto, por eso los mataron, o sea… Sin exhibir ninguna prueba, entonces… El tema, el tema, o sea, el de… por una declaración que, insisto, tiene que ver con más… Porque se insiste, no hay un estado que tenga más consumo que Guanajuato y menciona como 10 estados. Entonces, ese afán, creo que sí, así ayer, sí fue un serio resbalón, y más allá del resbalón, digo, una falta de solidaridad, de empatía humana, lo más natural con las familias, ¿no? O sea, primero el tema político y luego toda esa parte sí creo que muy desafortunado lo que hizo ayer el presidente de la República. Y algunos electores se lo van a cobrar en Celaya. Sí, habrá que… el tema es que todo ese tipo de frases las recoges, las reproduces, los partidos políticos finalmente tienen esa memoria. Y Celaya finalmente que es una plaza que sigue siendo, o ha sido un foco de violencia durante estos cinco años, hablando del sexenio. Más de cinco años. Sí, pues, pero hablando de los sexenios, que obviamente la violencia y las realidades en los municipios, en los estados no responden a tiempos políticos, pero ha sido uno de los estados más violentos. Y Celaya, en temas político-electorales, ha sido una plaza que el PAN ha rescatado en las últimas tres elecciones con vaticinios adversos. Me acuerdo que desde el 2012, cuando era con el PRI, 2012, 2015, 2018, 2021, pues se ha hablado de una plaza que está en riesgo y que, bueno, pues hoy nuevamente tendrá el foco con esta circunstancia que se vive y la seguridad. Pero yo te he comentado, Toño, en otros momentos, no sé si la seguridad, porque no lo ha sido en León, el tema de la violencia, sobre todo el tema que relaciona con el crimen organizado, pues no ha sido un factor. No, 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 pero el tema de lo que dicen los políticos, eso sí afecta. No, claro, sí, por supuesto. Yo estoy coincidiendo contigo en que en el país queda claro de que la seguridad y la violencia no nos generan alguna simpatía o antipatía definitiva, porque, pues si no, no votábamos por nadie, ¿no? Exacto, o quizás eso sea, ¿no? Al final todos son responsables, corresponsables, tienen la culpa en este tema. En fin, mucho que aprender sobre ese tipo de circunstancias cuando se habla sobre todo de humanismo. Sí, sí, claro. No hay nada más contrario a este asunto que esta circunstancia. Dice Pepe, solamente hay tres municipios que llevan más de 10 años con el mismo color. Celaya Pan, Irapuato Pan y Jichú. Más de una década. ¿Jichú también Pan o Jichú quién es? No sé. Debe ser Pan ahorita. Debe ser Pan también. Sí, debe ser Pan ahorita. ¿Qué no ganó ahí un...? Bueno, en Jichú gana generalmente la persona más que el partido, ¿no? Exacto, sí, son esos pueblos que tienen más municipios, perdón, que tienen una lógica que va más allá de los partidos. El otro, pues yo me acuerdo muy bien, es el de, ¿cómo se llama? ¿No se llama? Pueblo nuevo. Pueblo nuevo, ¿no? Pueblo nuevo, claro. Se han ganado todos los partidos y hasta los independientes. ¿Por qué? O sea, porque hoy a un solórzano se le ocurre irse con un partido o con otro o ser independiente y ganan una lógica totalmente diferente la que... En los otros 43 municipios ha habido por lo menos una alternancia. Ese es un buen dato, buen dato, Pepe. Buen dato, Pepe, ahí de ese asunto. Vámonos, Toño, con... Y nada más en las negociaciones, creo que lo que es... Verde, Morena, León quedó fuera. Cada quien... O sea, no irá a un candidato del verde, irá a un candidato de Morena. Ya es un hecho eso. Eso es lo que hay en las negociaciones hasta ahorita. Las negociaciones continúan, ¿no? Pero es ahí de... Díos, es ahí de ese asunto. Ok. Bueno, habrá que ver ese tema. Es decir que luego mejor me espero. Sí, claro. Mejor me espero. Bueno, vámonos con la del estribo, Toño Rocha. Vámonos. Si así es, mi estimado Nacho Noriega, preguntabas con extrañeza. No entiendo tu extrañeza. Este, de... Si vamos a poner a Metallica. O sea, te ibas a poner... Pi, 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 pi... No. El Chavo del Ocho, ¿no? No, Toño Rocha. Y es que... Bueno, esta es una canción que se llama One. Y este tema es porque el 6 de diciembre de 1988 esta banda graba su primer video musical con el tema One. Y la aproveché porque ayer vi este TikTok en donde está tocando el... No, no, este... Nacho, sí, ¿verdad? La guitarra. Sí, claro. La guitarra. Este niño que debe tener unos no más de 7, 8 años. Este... Y lo hace muy bien. Perfecto. Muy bien. O sea, ahí está. Recordando esta gran canción de Metallica que se presenta dos veces el próximo año. Conozco a un amigo que ya tiene sus boletos. Desde hace mucho. Dejó sin vestir a sus hijas, pero ya se compró su boleto de Metallica. Ok. ¿Seguirá comprando tracks en...? Milano. Vamos a la pausa y regresamos. Contáctanos. Contáctanos. En Facebook. Facebook. En YouTube. YouTube. TikTok. TikTok. Instagram. Noticieros en línea.